Bueno, pudiendo comenzar y dar la noticia que tenemos nuestra primera escuelita de arqueros de fútbol infantil y en realidad en todas las categorías, hasta gente de 50 años tiene el profe José Diamante, donde tenemos el orgullo de decir que es una escuelita municipal, donde ya en invierno, en pleno invierno tuvimos una concurrencia de 50 chicos, la verdad que para nosotros esto es muy satisfactorio, seguir trabajando, sobre todo con la primera infancia, así que bueno, una escuela donde ya tiene su concurrencia, donde tenemos el primer técnico de arqueros nacionales, lo tiene la municipalidad, en nuestro equipo de trabajo, la verdad que muy orgulloso de eso y por eso hacemos este lanzamiento de la nueva escuelita de arqueros de arqueritos de fútbol infantil.